Avanzamos, y es que también en el Estado Huarico se realiza el acto de juramentación del equipo político estadal del PSUV y la JPSUV. Vamos a ver de inmediato los detalles. También al equipo político de la juventud de nuestro Estado que está aquí. Al Consejo Político de nuestro Estado Huarico también. Y mi saludo y abrazo a todos los voceros y voceras, jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de VCH, a todas nuestras estructuras que hoy estamos reunidos acá en San Juan de los Morros para seguir recibiendo todas las instrucciones y orientaciones rumbo a la consolidación de nuestro proyecto bolivariano. Hoy nos encontramos acá en el marco de la continuidad del proceso de organización de nuestro partido. Y nuevamente, como lo hicimos hace unos meses, acá en el domo bolivariano, la juramentación de los jefes de calle, de los jefes de comunidad, de los jefes de VCH, que fueron la esencia viva de la acción de nuestro pueblo en elegirlo para constituir, para organizar nuestro partido en cada calle, en cada comunidad y, por supuesto, en cada centro electoral, como son las VCHs organizadas. Ahora corresponde, entonces, a la juramentación de todos estos equipos, que también proviene de la esencia de nuestro pueblo. Porque estamos aquí por las postulaciones que hicieron ustedes, nuestro pueblo, en cada centro de VCHs, para constituir integralmente, organizadamente, la direccionalidad de las estructuras estadales y así de las estructuras municipales que hoy están acá, el municipio Miranda y el municipio Rocio, que serán juramentados. Y luego el proceso va a continuar en cada municipio y en cada parroquia. De allí venimos, del Congreso que finalizó con esta orientación principal, consolidar la organización, unirnos y sumar. Es un eslogan, pero que tiene un contenido profundo. Organizar, unir y sumar no solo está caracterizado para un tema electoral. Yo diría que allí hay una profundidad consciente en cada uno de los que estamos acá. No es para convencernos. Aquí estamos suficientemente convencidos y a dar nuestras vidas, si fuese necesario, por la revolución bolivariana, por la consolidación de nuestro proyecto bolivariano. Por eso tenemos que entender, hermanos y hermanas, que organizar, unir y sumar no es un concepto para las elecciones. Es para seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia. Esa que viene desde allá, desde Bolívar, la que nos entregaron nuestros héroes, nuestra heroína. La que asumió como bandera nuestro comandante Chávez. Allí debemos estar organizados para defender nuestra patria. Allí debemos estar unidos ante cualquier circunstancia para defender la soberanía. Y debemos de sumar, de integrar, de aliar al que sienta como nacionalista esta Venezuela. Por eso lo digo, no se trata entonces solo de un tema electoral. Nosotros venimos de aspectos fundamentales de circunstancia, de agresiones, de bloqueos, de sanciones, de traiciones, que algunos decidieron tomar y desviar el rumbo revolucionario. Pero hoy debemos hacerle honor a, por ellos que estamos acá, honor a quién? A nuestro pueblo que ha resistido con una lealtad absoluta a la patria, a nuestra patria Venezuela. Y esa lealtad sobre esta circunstancia, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, cada día nos orienta, nos instruye, nos motiva con su trabajo a seguir nosotros el legado del comandante Chávez. Chávez nos lo decía, si hay algún bien que nosotros debemos conservar, que debemos consolidar, que debemos defender en nuestra soberanía. Es uno de los objetivos históricos. Y ellos debemos entenderse entonces que ante las amenazas del imperio, ante las amenazas y agresiones de los que hoy quieren seguir en la ruta de la colonización, esté aquí un pueblo parado, esté un pueblo resistiendo, esté un pueblo de decirle, más nunca volverán a colonizarnos en este país, porque aquí hay hombres y mujeres jóvenes que vienen con sangre de nuestros libertadores. Por ello entonces, hermanos y hermanas, entender que organizar, entender que unir, entender que sumar, cada concepto tiene sus finalidades. Y eso lo hacemos con el trabajo, como lo decía el compañero Bielma Mora, el trabajo en la calle, el trabajo en la comunidad, el trabajo en nuestras organizaciones. Y nosotros hoy, que vamos a asumir el compromiso afianzado bajo un juramento, no se trata entonces de que seamos jefes, no se trata entonces de que estemos por encima de alguien de nuestro pueblo. Aquí siempre el pueblo será quien tenga el protagonismo, aquí siempre el pueblo será quien nos dé las orientaciones y nosotros cumplirlas. Solo tenemos una responsabilidad transitoria que tiene que conducirnos a orientar, a armonizar, a articular y a sumar, a unir en todos los aspectos. No la unidad de grupo, no la unidad de chantaje, no la unidad por el cargo, no la unidad por el puesto, sino a la unidad del trabajo. Y ese trabajo lo demostramos con capacidad. Ese trabajo tenemos que ahora más que nunca, en estos tiempos de dificultades, demostrarlo con capacidad. Como lo decía hace unos días, entender los componentes del liderazgo, de un líder que tenga principios en la ética, en la moral, sobre un proyecto que existe, como el nuestro, el proyecto bolivariano, ha adaptado en la lealtad, en la sustentabilidad de una lealtad ante las dificultades. No es fácil, y algunos por allí lo entendieron, que ser leal solamente en la bonanza, que tener lealtad solamente, bueno, en las riquezas, que tener lealtad solamente cuando no habían las dificultades. Hoy es donde nos probamos, los hombres, las mujeres, los jóvenes revolucionarios, que ante las dificultades ha habido una lealtad profunda al proyecto bolivariano. Asimismo, bueno, nuestro liderazgo y cada uno de los que estamos acá, insisto, sin jefear, solo coordinar y articular, con la capacidad de dar el ejemplo. Lo he llamado yo el verbo en acción. El hombre que habla con el ejemplo, que actúa. Porque también algunos, solo en la actuación, y ya sabemos dónde están los que se debiaron, los que traicionaron, que solo hablaban, era con las palabras hacia afuera. Y no como el verdadero revolucionario y revolucionaria, que habla con las palabras desde adentro, en el sentir, sobre todo, entender el proyecto necesario. ¿Para qué? Para que podamos seguir venciendo. Vienen retos que yo lo he llamado tiempos de desafíos. Y esos desafíos tenemos que incorporarnos todos. El partido, sí, es una herramienta importante para consolidar el gobierno. Pero los que estamos en el gobierno, asumir las responsabilidades de las tareas fundamentales y prioritarias de nuestro pueblo. De ese pueblo que sigue resistiendo y seguirá resistiendo. De ese pueblo que en resistencia, también la resiliencia, que es la capacidad de soportar los elementos traumáticos, de decirle, aquí estamos para seguir juntos. Tiempos de reto. El presidente lo ha llamado nueva época. Y en esa época seremos los protagonistas. ¿Y quiénes seremos los protagonistas? Este pueblo que dijo, bueno, aquí está Chávez en cada ojo, aquí está Chávez en cada hombre, en cada mujer, en cada niño. Por eso le pido a todos ustedes, desde aquí a todos los municipios, a los 15 municipios de nuestro estado huárico, es la oportunidad que tenemos de consolidar la revolución bolivariana. Nosotros así, como lo hicieron a nivel histórico, hoy este pueblo reverde, este mismo pueblo que tiene sangre, de aquel febrero que lo hemos denominado febrero histórico, de un febrero del 12 de febrero de 1814, de un febrero que viene del 27 y 28 del Caracazo, de un pueblo que resistió y salió en rebeldía el 4 de febrero, y un pueblo que comenzó a escribir la nueva historia, aquel 2 de febrero de 1998, con la llegada del comandante Chávez. De allí venimos, asumiendo entonces, hoy, 16 de febrero, una nueva realidad, un nuevo cambio histórico para la consolidación. Por eso le pido a todos y a todas, hermanos, no se trata de un cargo, no se trata de una institución, aquí se trata del país. Y en estos tiempos venideros, estar preparados con la capacidad, con la organización, con el trabajo, para seguir nosotros luchando, para seguir nosotros defendiendo nuestra patria, consolidándola. Por eso, por eso hoy, esta actividad es muy importante. Y yo, bueno, quiero finalizar, leyendo hace unos días me encontré con un pensamiento del comandante Chávez, aquel 4 de febrero del año 2000, que creo que está más actualizado que nunca. Chávez no solo hablaba con aquella realidad en aquellos años del 2000, sino que visionaba hacia el futuro. Y yo lo quiero compartir con ustedes, porque cuando lo leí me estremeció por dentro, y a veces que nos sentimos tristes, quizás a veces desmotivados por las tantas complejidades, y uno entonces ve como la energía del comandante Chávez, cuando se asume, cuando lo internalizamos, cuando lo analizamos profundamente, podemos decir, no, yo estoy aquí para seguir defendiendo a nuestra patria, Venezuela. Cito, decía Chávez, por primera vez hay aquí en Venezuela un gobierno verdaderamente soberano que toma las decisiones en función de lo que así creemos. Por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que no responde a mandatos de centros de poder alguno en ninguna parte del mundo. Llámese como se llame. Por primera vez hay aquí un gobierno de pie que le dice al mundo, nosotros respetamos al mundo, y el mundo está obligado a respetar a Venezuela y a su pueblo. Tengo la más profunda convicción que nosotros pasaremos por encima de todas las dificultades que aparezcan en la marcha, porque nos mueve un amor muy grande, porque lo que nos mueve es sublime, lo que nos mueve es la vida misma. Es el amor profundo, y eso no se defiende, eso no se detiene muy fácilmente. El amor, Hugo Chávez Fría, 4 de febrero del año 2000. Hoy tenemos un gobierno soberano, hoy tenemos un gobierno independiente, y vamos juntos con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello, hoy le digo, Huarico está listo, Huarico ha sido invicto y seguirá siendo invicto, hombre y mujer decidido para seguir defendiendo a esta tierra, a la tierra huaricaña y a la tierra venezolana. ¡Que viva el pueblo de Huarico! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Hasta la victoria siempre venceremos! Buenas tardes. Ahora, en nombre del pueblo huariqueño, quiero presentar ante ustedes, a este hombre, que junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, ha venido asumiendo las riendas de la revolución bolivariana. Hoy lo tenemos nuevamente en Huarico, en esta tierra calurosa, y lo recibimos con el amor de siempre. ¡Aquí está Diosado Cabello! No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. ¡Aquí está Diosado! ¡Aquí está Diosado Cabello! ¡Viva Venezuela! ¡Aquí está Diosado Cabello! ¡Viva Venezuela! San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos pa Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa Bocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van pa allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Van pa allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Van pa allá! Voy a decirle a Caracha el de las mujeres lindas Que con mi diabético que tilla en Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando de ella por si la ducha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando de ella por si la ducha se enfría Y el compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea sevilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simancas Carrasquero el tejedor de alegrías De Simancas Carrasquero el tejedor de alegrías ¡Eh! 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 Voy para allá, por la patria, voy para allá, por Bolívar, voy para allá, por Chávez, voy para allá, por Maduro, voy para allá, por Huarico, voy para allá, por el PSUV, voy para allá. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Momboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Momboy. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva José Vázquez! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Guarico, Guarico, Guarico! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡Que viva los hijos de Caracol! ¡Siéntese pues! ¡Siéntese! 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 ¡Lo que se puedan sentar! ¡Calabozo por allá! ¡Guayabal por aquí! ¡Alta Gracia de Orituco por allá! ¡San Juan de los Morros! ¡Municipio Rocio! ¿Dónde está? ¡Está por aquí! ¡Valle La Pascua! ¡Santa María! ¿Quién me queda por ahí? ¡Tucupido! ¡El Socorro! ¡Chaguarama! ¡El Sombrero! ¡¿Quién me queda? ¡Ah! ¡San Juan! ¡Zaraza! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Ah! ¡Ortiz! ¡Y Santa María! ¡Rondón! ¡Rondón no ha peleado! ¡Yo había nombrado a Santa María! ¡Bueno Guarico! ¿Dónde está Guarico? ¿Dónde está Guarico? ¡Guarico! ¡Guarico! ¡Vamos a enviarle desde aquí! Desde este hermoso acto Un saludo al hermano presidente Desde aquí, desde Huarico, arriba, 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 saludo solidario, saludo solidario, saludo solidario, bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, placer saludarlo, saludarla con mucho respeto, con mucho cariño, bueno, hoy día, hoy es 16, ¿verdad? 16 de febrero, ya vienen los carnavales, o no hay carnavales en Huarico, ¿ah? ¿Verdad? Claro que hay carnavales, ¿vale? Prepararnos nosotros también para que el cuerpo disfrute, el cuerpo se relaje, después de tantas batallas y tantas luchas, ¿no? Uno también tiene que ser un momento de distracción, no todo puede ser trabajo, trabajo y más nada, ¿ves? La gente tiene que recibir esa distracción mínima, el ocio, pero el ocio creativo, el ocio creativo. Bueno, saludar al hermano gobernador José Vázquez, acá presente, Pedro Infante, vicepresidente del partido para organización, Júz Belroa, compañero que estuvo aquí con ustedes, ahora está en el estado Nueva Esparta, José Gregorio Vielma Mora, presente enlace estadal al nuevo equipo político del estado, al equipo político de la JPSUV, al consejo político del estado huarico, a los equipos políticos de Miranda y al equipo político de Rocio. Pero especialmente a los jefes, jefas de calles, de comunidades, de VCH, de las estructuras de nuestro partido, a ustedes compañeros y compañeras presentes. La VCH, el instrumento fundamental en cada centro electoral. Bueno, ya nosotros hemos ido, ya nosotros hemos ido juramentando a esas estructuras de base, porque el presidente Nicolás Maduro, hermano presidente, dijo que íbamos a una renovación de las estructuras y debíamos comenzar desde las bases de nuestro partido. Las bases de nuestro partido en un extraordinario evento, un extraordinario evento que habla de un altísimo valor político de democracia interna, fuimos elecciones por las bases de nuestro partido, en cada calle, en cada comunidad y en cada VCH. Son ustedes los legítimos poseedores de la voluntad de ese pueblo que está allá en cada calle, comunidad o VCH de nuestro país. Estos compañeros, equipo político estadal, equipo político, consejo político, equipo político municipales, son parte de la estructura, pero yo quiero aclarar, están ahí en esa responsabilidad, porque así lo decidieron las bases del partido, que son los verdaderos jefes del partido socialista unido de Venezuela. Hicieron un proceso de postulación y allí están cuadros, mujeres y hombres. Si se nos ha quedado alguien por fuera, hermano gobernador, compañero enlace, no lo dejemos por fuera, aquí tenemos que sumar a todo el mundo, sin sectarismo, sin peleas, sin grupitos, sin intereses. Vamos a sumar a todo el que tengamos que sumar, organizar todo lo que tengamos que organizar y unir, amalgamar en una masa sólida la unidad revolucionaria. Que decíamos ayer que la unidad no es, decíamos no, lo dice el comandante Chávez, la unidad no todos son patrio-muerte, la unidad tiene sus matices. Claro que hay los patrio-muerte, los que son parte de la vanguardia, pero hay compañeros que siendo del proceso revolucionario, no participan activamente de la militancia, en reuniones, que no van a actividades, pero el día de la votación dicen, presente. Ese es un militante valioso, una militante valiosa, que hay que contactar, que hay que llamar, que hay que visitar. Ustedes van a tener junto con las UVC y los equipos políticos de calle, comunidad, un trabajo, ya pronto. Es el uno por diez, pero el uno por diez, electoral. Tenemos una base fundamental, el uno por diez para el buen gobierno, ¿ves? Pero ahí hay compañeros que no son de la revolución, compatriotas. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro uno por diez de la revolución. Compañeros, bien, mamora, a los José, José Vázquez, José Gregorio. Y a ustedes, compañeros y compañeras. Es mejor... Escuchen, yo lo dije hoy en Maracay temprano. Es mejor... ¿Ustedes conocen a los pantalleros, en Huálico y Pantallero? Hay bastante, ¿verdad? Lo que uno los escucha roncar y uno cree que están durmiendo. No. Esos, los pantalleros, tú le dices, ¿dónde estás tú uno por diez? Aquí lo tengo. Tengo cuarenta y mi uno por diez. ¿Verdad? Sí, tengo cuarenta. Llegó el día de la votación y de ese uno por diez de cuarenta, ¿cuántos fueron a votar? Tres o cuatro. ¿No sirve ese uno por diez? No. No nos sirve. El uno por diez de los pantalleros no nos sirve. Preferimos el uno por diez del revolucionario, del militante, que dice, yo tengo cinco. Pero yo respondo por estos cinco. Y estos cinco van a votar. Y esos cinco se presentan el día de la elección a votar. Entonces tiene que ser una estructura de verdad. Nosotros somos de verdad. Nosotros somos de verdad. Aquí no hay inventos. Nosotros somos de carne y hueso. Somos de verdad. Las estructuras nuestras tienen que ser de verdad. No pueden ser de carpetas, no pueden ser de computadoras, no pueden ser una cosa en el aire. ¿Por qué digo esto? Porque pronto vienen elecciones, no sabemos cuándo, ¿verdad? No sabemos cuándo. Pero las elecciones vienen ya. El CNE dice, por ejemplo, dentro de tres meses son las elecciones y el PSUV está listo para cualquier momento. Pero eso no quiere decir que no sigamos preparándonos, revisando, articulando, llamando a la gente. Por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que saber y tiene que entender que no todo es PSUV. No todo es PSUV, pero eso sigue siendo revolución. Me voy a explicar. Hay movimientos sociales que ellos no quieren saber nada de los partidos. Por alguna razón, por las razones que sean. Hay partidos del gran polo patriótico que hay que sumar, que hay que llamar, que hay que darle tratamiento de compañeros. Cada quien con sus particularidades, pero todos por la línea de la revolución bolivariana. Con la lealtad, el respeto y la unidad. Eso hay que cultivarlo. Eso es como una planta. Usted siembra una mata de limón. Y la sembró, hizo, puso la semillita, nació, la metió en la bolsita y qué sé yo, a los tres meses la plantó. Pero, si usted cree que esa mata va a crecer sola, que no necesita agua, que no necesita atención, usted está equivocado. Si usted deja que el monte rodee la matica, el monte se va a comer la mata. Y usted en vez de tener limón, lo que va a tener es gamellote, monte. Eso hay que cultivarlo. Eso hay que trabajarlo. Es como la amistad, pues. Es como el mismo amor. Usted es que cree que uno gana, se está bien bueno. O ese está bien bueno. No, el amor hay que cultivarlo. Eso no es de un día para otro. Y el amor se cultiva con qué? Con acciones, como dice el compañero gobernador. La palabra motiva, pero el ejemplo convence. Chávez nos dio el ejemplo a nosotros en todo. El presidente Nicolás Maduro nos da el ejemplo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que dar el ejemplo. Yo decía ahí en Aragua, porque esto es una idea de esta nueva dirección. Dirección política. Yo ayer dije que la dirigencia debía parecerse al pueblo. No, no, no es así. Perdónenme. Asumo un error. No, no. No, no es correcto. Es que la dirigencia debe ser igual al pueblo. Igual. Es decir, la dirigencia tiene que salir del pueblo, de la comunidad, de la base. Esto funciona para qué? Diosdado cabello. Llegó ahora y lo nombraron secretario, no sé qué cosa, de organización del municipio tal. Ahora no saludo a nadie. Ahora me doy una bomba. Parezco un pavo real caminando. Epa, ya va, esperé otro momento. Distancia. Habla con mi secretario, con mis cuatro asistentes. ¿Lo han visto? Bueno, al que le toque eso, no puede. Al que le toque ser jefe, no puede ser así. No puede ser así. Entonces tenemos que ser igual a nuestra militancia. Si la militancia pasa trabajo, nosotros estamos obligados a pasar trabajo con la militancia. Si la militancia anda en combate, nosotros tenemos que estar en primera línea de combate con nuestra militancia. Porque yo le cuento a algunos compañeros, ¿no? Un jefe, miren. Un jefe, hermanos y hermanas. Un jefe cualquiera, vale. Jefe cualquiera. Si usted llega y tiene una responsabilidad, y usted nombra jefe de seguridad a Juancito Pérez, jefe de seguridad. Pero eso lo hace líder. Eso no lo hace líder. Eso no lo hace líder para nada. El liderazgo va más allá de eso. El liderazgo mueve la fibra de las personas que están con nosotros. Nos pone a hablar el mismo idioma. Nos pone al mismo ritmo. Nos pone a sentir lo que siente el que está ahí con uno. Y eso se siente. Y hay una instancia superior del liderazgo normal. Un líder es un buen compañero. Pero hay una cosa que se logra, que lo logran solo los Chávez. No se logra todos los días, que es la autorita. Que cuando... Miren, el comandante Chávez tenía una costumbre de llamar a las dos de la mañana. A las tres de la mañana. Porque él trabajaba de noche. Entonces, él llamaba a uno. ¿Usted sabe qué pensaba uno cuando sonaba ese teléfono? Ere, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué? Porque el que estaba llamando tenía autoridad para llamar. Autoridad moral. Tenía autoritas. Tenía autoritas. Y un llamado de atención del comandante. Era un llamado de atención de un jefe, de un líder, y de un líder con autoridad, con autoritas. Nadie pide que todos tengan el nivel de autoritas de Hugo Chávez. Pero sí que comenzamos a construir un liderazgo. ¿Y saben cómo se comienza a construir ese liderazgo? Si quien ejerce las funciones de jefe entiende que no es jefe individualmente, sino que hay una jefatura colectiva. Y de ahí nace un liderazgo colectivo. ¡Que no nos dé pena! Miren, yo les voy a contar. El presidente Nicolás Maduro, Pedro, que se está entrenando en el alto mando político hace cuántos, tres meses. El alto mando político. El presidente se reúne. Entonces es así como le estoy diciendo. Pedro es testigo ahora. Y el presidente hay un planteamiento porque hay una decisión que hay que tomar. No es que el presidente la toma solo. Él pudiera tomarla solo. Pero él consulta a un equipo. Consulta a la estructura que está con él. Y a veces, les voy a decir, a veces la propuesta que hace el presidente no es aprobada. Y el presidente sale a defender lo que se aprobó en ese momento que no era su idea. Y eso vale para mí. Y eso vale para cualquiera. Nosotros ahí se toma una decisión y todos salimos a defenderla como una decisión colectiva. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de eso? Que aquí nadie puede decir después, yo no sé nada, a mí nadie me dijo. ¿Verdad? Y eso además fortalece el liderazgo de la persona individual. Pero además le da fortaleza a esa entidad. Mucha fuerza. Bueno, compañeros de los equipos políticos estadales. Compañeros de los equipos políticos municipales. de juventud que están aquí en un proceso hermoso de formación. Compañeros de los equipos de calle, de comunidad. Yo le aconsejo a los equipos de calle. Mire, usted se convertirá en un líder en la medida que usted reúna a la gente de su calle. Y usted va formándose como líder. Usted se convertirá en un líder si usted llama a reunión a la gente de su comunidad. Usted como jefe de comunidad. Y se sienta y escucha lo que tengan que decir. ¿Qué no es bueno? Bueno, nadie lo mandó a usted a ser jefe. El que no quiera ser jefe puede renunciar. ¿Aquí hay alguien obligado? Nadie. Todos estamos gustosos porque este es el partido de Hugo Chávez Frías. Mire, lo que pasa es que uno quizás ahí... Yo le venía diciendo, aquí nadie puede hacer cálculos personales. Lo que a mí me conviene. Lo que mi proyección me indica. Mis asesores me dicen. Nadie puede estar haciendo cálculo cuando lo que está en juego es la patria. Digo cálculos individuales. Nosotros estamos obligados, los revolucionarios y las revolucionarias, a permanecer unidos como un gran bloque. Que el que se meta con uno, se mete con todos. Pero que todos debemos hacer las cosas correctamente. ¿Verdad? Porque si hay un corrupto, ¿usted va a salir a defender a un corrupto? Si hay un delincuente, ¿va a salir a defenderlo? O tiene sus normas. Ahí están los estatutos, ahí están los reglamentos, ahí están las bases programáticas, está el código de ética, documentos de nuestro partido. Pero además están las leyes de Venezuela. Esto es un partido pensado por Hugo Chávez para construir una revolución. Aquí había un partido que se llamaba a Quinta República. ¿Alguno era militante de Quinta República? Varios, ¿eh? Quinta República. Donde el hermano William Lara. William Lara era un... un extraordinario jefe de Quinta República. William Lara. William tenía una agenda, no había la computadora ni el teléfono, pero William tenía una agenda y ahí estaban los teléfonos y las direcciones de todo el que estuviera alguna responsabilidad y lo tenía William Lara. Ese partido sirvió para algunas cosas. Sirvió hasta para ganar elecciones. Pero para hacer una revolución no servía. No servía. Por eso el comandante Chávez estaba por allá por Brasil en el año 2005 y dijo, miren, otro mundo es posible solo en socialismo. Y por eso cuando gana las elecciones y en su campaña, Chávez, ustedes deben recordar lo que decía, quien vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo. Y el 15 de diciembre del año 2006 en un acto en el Teatro Teresa Carreño llamó a conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido. Y fíjense, él le puso socialista y dijo unido y dijo de Venezuela un gran partido. Hoy día nosotros podemos decir que este partido es el más grande de Venezuela. Nadie tiene dudas de eso. Yo escuchaba ayer en un programa que dan los miércoles y escuchaba a Chúo Torrealba decir que la oposición unida a todas no llegaba al 9%. Decía Chúo Torrealba que chavista no es. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela en su peor momento es cuatro veces esa cifra. Y ellos lo saben. Por eso tienen miedo de ir a elecciones. Por eso les aterra cuando llaman a elecciones y ellos prefieren el golpe de Estado. Bueno, este partido tiene que construir la historia para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en paz y en tranquilidad. Y ustedes, hermanos y hermanas que asumen esa responsabilidad hoy día en estos equipos llevarán por los próximos cuatro años o antes si el comportamiento de alguno decide que no puede estar allí tendrán esa responsabilidad de llevarla en el Estado Guárico. Guárico es territorio invicto o no es territorio invicto. Aquí que no se vistan que no van. Que no se vistan que no van. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Compañero gobernador, compañero enlace, uno por diez. Uno por diez electoral. Bien hecho. Bien, pero revisado. Ustedes han escuchado hablar de una cosa que se llama población objetivo. ¿Han escuchado? Bueno, ese trabajito viene ahora. Eso es secreto, oyeron. Ese es el arma que tenemos nosotros para ganar todo lo que venga en santa paz y garantizar la paz de este país. Población, objetivo. Escuchen, eso lo vamos a escuchar y lo vamos a trabajar muy bien en los próximos días. Cada quien al detalle. Si me tocaron cinco voy a buscarlo donde se encuentra. Que me cerraron la puerta y le toco la ventana. Cuidado cuando toco la ventana. ¿Ah? Sí, lanza una piedrita por el techo. Ustedes, compañeros y compañeras, asumen un gran compromiso. Y ese compromiso lo complementamos, valga la expresión, con un juramento. Un juramento que tiene que ver con ir más allá de creer que eso se puede hacer. Porque un revolucionario y una revolucionaria yo siempre digo que tiene dos cosas propias. Su palabra y su vida. Su propio pellejo. Cuando uno se compromete y jura, compromete su palabra y ojalá nunca tenga que comprometer su vida. Pero de ser así obliga a quien asume un compromiso a hacerlo. Por eso decimos que el que no quiere estar el que no puede estar, bueno, delele lugar a alguien que sí crea que esta revolución y esta patria hay que defenderla con lo que tengamos que defenderla. Yo le voy a pedir al hermano gobernador que lea el compromiso que vamos a firmar. Yo también. Acta de compromiso patriótico y revolucionario. Leo. Los abajos, los abajos firmantes integrantes de la estructura de dirección política estadal del Estado huarico, nos comprometemos mediante la presente acta ante nuestros antepasados, héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional y estructura de base, ante el pueblo de huarico a respetar y practicar los principios de dirección colectiva, centralismo democrático y unidad orgánica y política de nuestro partido, así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del PSU establecidas en el libro rojo. Para ello, tenemos el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular, acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en sus luchas y necesidades más sentida para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo los cargos y responsabilidades asignadas para hacer irreversible la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Consolidarnos como vanguardia de la revolución bolivariana que sea ejemplo de disciplina consciente para construir el camino de la victoria en cada coyuntura que amenace a la patria. Promover el debate político como ejercicio de formación permanente de nuestros cuadros y juventudes. Promover y practicar el trabajo voluntario, dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones. Estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo de nuestros métodos y actitudes. Dirigir nuestro accionar a organizar, unir y sumar en la construcción de nuevas y grandes mayorías necesarias para garantizar la victoria estratégica y la construcción del socialismo del siglo XXI. trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela dirija y consolida el triunfo en las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría para que así coste todos firmamos juramento por la juventud Ana Alvarado ¡Viva la juventud! Por el Consejo Político Elizabeth Charmén de la juventud acumulada la comandante Artiga el enlace nuestro enlace para el Estado huárico diputado José Gregorio Bielma Mora mi persona José Vázquez por el equipo estadal o la dirección nacional nuestro primer vicepresidente Pedro Infante organizador del partido es que pura canción nada más Pedro Infante nuestro organizador del partido y nuestro primero vicepresidente Diosdado Cabello huariqueño del furrial y con el mazo con el mazo aquí está el acta de compromiso nombre de todos los huariqueños ahí está ese es el compromiso que asumimos todos ustedes han escuchado hablar de este libro el libro rojo han hablado el libro han escuchado este libro aquí está levante la mano los que fueron delegados al congreso fundacional del partido del PSUV al primer congreso uno nos quedan muchos ¿vale? no quedan muchos quedamos pocos en ese congreso se aprobaron la declaración de principio los estatutos de nuestro partido que han sido modificados en algunas instancias de los congresos ¿quiénes son del quinto congreso? delegados al quinto congreso vea hubo una modificación bases programáticas del partido y código para la honestidad ética y disciplina revolucionaria de la militancia del PSUV ese fue aprobado ahorita en este congreso yo quiero hacer la entrega de manera formal a Ana en nombre de la JPSUV su libro rojo déngalo para la JPSUV a Elizabeth por la JPSUV tomó de la JPSUV también mire para que usted vea cuánta historia el marido de esta mujer lo mataron allá en Yumare fue asesinado y ella está aquí de pie luchando porque no se rinde no se rinde vea a nuestro hermano gobernador José Vázquez tenga querido hermano libro rojo de nuestro partido jóvenes para ustedes muchachos muchachos donde están los jóvenes que se perdieron se fueron ustedes van a asumir una gran responsabilidad el comandante Chávez abrió las puertas de la juventud aquí la juventud en la cuarta república hace años lo único que hacía era pegar propaganda pegar propaganda pegar engrudo ¿qué se llama? ¿no saben lo que es engrudo? con almidón ¿vale? ¿qué pasa pues? ¿ve que uno se está poniendo viejo? nadie sabe nada ¿ve? era que engrudo ¿verdad? no hacían antes ya va perdóneme ¿con qué hacían las piñatas antes? ¿con qué? ¿y a qué forraban que hacía ese foralado? ¿sobre qué ponían ese foralado? en unas taparas ¿vale? no eran unas taparas que hacían las piñatas y forraban eso y le hacían eso era así ahora no ahorita mandan a hacer unas piñatas raras ahí pero ustedes muchachos antes no había espacio para los jóvenes Chávez le abrió las puertas el comandante Chávez Nicolás ha hecho un esfuerzo extraordinario por darle a la juventud los espacios ustedes tienen una gran responsabilidad cuando un joven falla lo primero que la gente dice ¿saben qué es? ah no lo que pasa es que es muy joven entonces cuando uno falla a ese nivel le echan la culpa a todos los jóvenes y eso no es verdad porque no es que los viejos seamos un modelo no nosotros fallamos y fallamos más ahora les voy a decir algo yo leí ayer en el mazo que los jóvenes llegan hasta los 65 años yo no sé yo no sé nada de eso hermano yo leí ayer que la Organización Mundial de la Salud nos dio un sobretiempo hasta los 65 y después es que uno llega adulto después pero bueno ustedes muchachos lo que les toca no es sencillo aprender y aprender de las cosas buenas no se aprende de lo malo lo malo se desecha lo malo se desecha no crean que se la saben todas pregunten preguntenle Elizabeth ¿cómo eran las luchas aquí antes cuando tengan chance? preguntenle a Soto Roja que es de aquí preguntenle cuando lo vean ¿cómo eran las luchas? ¿cómo eran las persecuciones contra el pueblo? ¿cómo los desaparecían? ¿cómo los mataban? y aquí nadie decía nada hasta que llegó el comandante Chávez y mandó a parar y esos inmorales vienen ahora a hablarnos a nosotros de derechos humanos no tienen moral para hablar de derechos humanos en este país cuando acabaron a una gran parte de la población venezolana la mayoría jóvenes la mayoría jóvenes yo les voy a pedir que ahora juremos junto a esta juventud junto a este equipo junto a los compañeros del consejo político junto al equipo político municipal de Miranda de Rocio vamos a levantar la mano izquierda la que está al lado del corazón y juremos hagamos estos juramentos este juramento es de todos a los compañeros de VCH calle comunidad vamos a jurar también porque estos que están aquí juramentándose hoy tienen que pararle a ustedes tienen que hacerle caso porque ustedes son los jefes de ellos que se escuche pues fuerte vamos pues este es el juramento de del Saman de Güere pero es el juramento también de Bolívar en el Monte Sacro y es el juramento de nuestro pueblo de compromiso de vida juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad de los poderosos y del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo yo equipo político estadal yo consejo político yo JP sube yo equipos municipales juro por la patria juro por Bolívar juro por Chávez que cumpliré y haré cumplir el libro rojo de nuestro partido lo juro lo juro lo juro que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Guarico que viva José Vázquez que viva el PSUV independencia y patria socialista vamos pues a la calle a la batalla y a la victoria que viva y a la victoria que viva la patria ¡Gracias!